En este tiempo de cuarentena, aprovecha el tiempo en casa para estudiar en la facultad de la fe y liderazgo el segundo nivel hacia la madurez. El segundo nivel en el que aprenderás sobre la geografía y la estructura de la Biblia, las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática. Aprenderás a estudiar la Biblia solo, en sus distintos géneros literarios y a cómo liderarte a ti mismo para ser un líder emocionalmente sano. Únete a una mesa virtual, donde por medio de la aplicación Zoom, te conectarás una vez a la semana con dos encargados de mesa y cinco personas más, para que de esa manera puedas convertirte en un discípulo de Jesús capacitado para toda buena obra. Inscríbete en fraterticket.com, donde te asignaremos a una mesa virtual. Escogerás el horario donde quieres estudiar. Podrás adquirir tu libro y guía de estudio por 150 quetzales y tendrás la opción de recoger tu material en la sede Roosevelt o sede Ciudad San Cristóbal. O si prefieres, te lo podemos enviar a domicilio por 25 quetzales adicionales. La Facultad de la Fe y Liderazgo, nuestro semillero de líderes y discípulos de Jesús.